En Costa Rica se lleva a cabo un foro para analizar la situación de la comunidad LGTBI. En él participan países como Belice, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Surinam y República Dominicana. Un dato que se desprende de un informe de género regional revela que a nivel mundial 100 países han tomado medidas contra la discriminación, mientras que 73 lo criminalizan. Creo que hemos hecho un avance muy importante, pero aún así todavía los marcos legislativos y las políticas públicas son muy desiguales dentro de los mismos países y en las regiones. ¿Esa ausencia de reconocimiento legal es lo que hace también o que se incremente un poco la violencia y discriminación? Por supuesto, por supuesto. El hecho precisamente de que no exista una ley específica que sancione los crímenes por odio, por ejemplo, contra las personas LGBTI o la violencia y el estigma y la discriminación en contra de esta comunidad hace que se genere muchísima más violencia. De alguna forma el Estado no está protegiendo y garantizando tanto el derecho, los sus derechos humanos, como el goce de los otros derechos que tienen en la sociedad. Para los representantes de estos países, la ausencia del reconocimiento legal provoca la violencia y más discriminación. Los representantes de Costa Rica, por su parte, dicen que la religión es el cáncer social que frena a que estas personas tengan los mismos derechos. El fundamentalismo religioso, un espantoso cáncer social, ha logrado dominar nuestra asamblea legislativa, valiéndose de un laxo reglamento de operación que permite paralizar los proyectos de ley que puedan favorecer nuestros derechos. Efectivamente, el fundamentalismo religioso tiene como principio que sus creencias, sus interpretaciones literarias de sus libros sagrados y acomodadas a reglas de conducta obsoletas, tienen que ser obligatorias hasta para quienes tienen otras creencias religiosas. El foro se realiza durante este jueves y viernes en la Asamblea Legislativa. ¡Gracias! ¡Gracias!